¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué satisfacción! Una enfermedad nueva y terrible asola esta tierra, y los murciélagos carroñeros tienen algo que ver. Desde que volví a Tristan, su número ha aumentado con rapidez. Las fuerzas oscuras de este lugar les dan poder, y temo que lo peor esté por llegar. ¡Suscríbete! 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 Los grotescos parecen lentos y estúpidos, pero ocultan muchos secretos en sus horrendos y deformes cuerpos. Bajo la carne del monstruo hay una serie de pinchos, y en su interior habitan parásitos repugnantes. Se dice que son obra de un horror mayor, una oscuridad que ni yo comprendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Hay rumores acerca de unos guerreros zakarum llamados cruzados. Aunque los nativos se mostraban reticentes, deduje que la orden se fundó hace 200 años, cuando Rakis condujo a su ejército de paladines al oeste. Los cruzados se fueron al este con una misión muy distinta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!